Y eh, buenas tardes, tetes de Youtube. ¿Qué pasa? Cebollica, cebollica sin vinagre y alegría, alegría por la noche y por el día. Claro que sí. Bueno, ¿cómo va la cosa, tetes? Pues mira, ¿cómo va la cosa? Pues vamos allá. Dentro vídeo, dentro vídeo. Vamos a ver estos que se están besando todo el rato. Y eso que le cambié al macho. Pero ellos siguen así, tetes de Youtube. Y no hay quien los saque de ahí. Ella es la misma hembra, pero eres otro macho. ¿Vale? Y míralo. Ella mucho besito, muy cariñosa con ellos. La verdad es que... Dice, chico, y si no te crías, pues es que da pena hasta deshacerse de una pareja así. Pero las voy a seguir manteniendo. ¿Qué ocurre? De que él quiere pisarla. Pero ella no se decide de hacer el nido, no se decide de coger el pelo. No se decide de hacer nada, nada, nada. Ahora, ¿que más adelante nos vemos la sorpresa? Pues puede ser que sí. Tetes de Youtube, puede ser que sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Pues nada, vamos a seguir adelante, hermano. Aquí os dejo con esta imagen. Y ya sabéis, poco a poco, todo sigue igual. Todo sigue igual, compañeros. Es lo que hay. A ver, a ver, Ico. A ver si recuperas imagen. Ahora. Hola. ¿Vale? Pues nada, aquí esto ya se está haciendo de noche. Voy a ver si ya se van a dormir los nenes, como digo yo. Estos pequeñajos. Viene aquí la coliblanca y, ¿eh? De momento ella va cogiendo pelo, pero es lo que vamos diciendo. Que se va para el nido y no le deja hacer el nido. Espero que más adelante ya, cuando ella se ponga en su sitio, diga de hacer el nido y poder terminarlo. Bueno, aquí la españolita con el jilguerito, bueno, ya ha terminado el nido, hermano. Ya tiene el nido terminado, como ya sabéis del último vídeo. Ya la he visto un par de veces dentro del nido. ¿Vale? Y nada, vamos a probar a ver si hay suerte en esta puesta. Estos siguen igual. Ya la he visto a ella coger un par de veces material. La verdad, vamos a ver si hay suerte. Y esto ya, pues mira, ¿cómo va el tiempo? Pues mira la tormenta que amenaza por ahí. Que todo viene para acá, mirad. Y es lo que venimos diciendo. Relámpago, hay un montón de compañeros que se le han roto los huevos. O los ha abandonado, o no nacen, o pollos muertos dentro. A ver, que le pase a uno, vale. Que le pase a dos, pues bueno, Ico, lo dejamos pasar. Pero es que le está pasando a muchos tetes. Le está pasando a mucha gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo este año? Pues no lo sé. Aquí dejo el debate para que vosotros, en los comentarios, no lo digáis. ¿Qué os parece? En los comentarios diréis, oye, Ico, pues a mí me pasa lo mismo. Una puesta con pajaritos dentro muertos. Una puesta que ha tirado la pájara afuera. Una puesta que lo ha abandonado en nido. Lo que sea, cualquier comentario es bueno. Cualquier comentario es bueno. ¿Vale? ¿Y esto es lo que hay? Pues mira, ella no para de cantarle a ella. Como ya visteis en el último vídeo. Como ya visteis en el último vídeo. Ya cantándole, romanceando, pero no hay manera. No hay manera. Tetes. Ahí arriba, igual. Ahí, ahí seguimos. Vamos ahora, que cambiamos de mes, a ver si se recupera este ambiente que hay negativo. Tanto aire, tantos relámpagos, tantas lluvias, tantas bajadas de temperatura. Vamos ahora, si el mes de mayo es el que estamos buscando. ¿De acuerdo? Y si no, pues ya sabéis, sigue la alegría, alegría. ¿Vale, Tetes? Pues nada, hasta el próximo vídeo. Quería hacer un vídeo cortito para que vierais y entreteneros. Que todo sigue igual. Y ya sabéis, a tope. Y hasta el próximo vídeo, Tetes. Venga, y ser bueno. Cuatro caballos vienen de bonanza. Luego vienen cinco. Luego seis. Luego siete caballos vienen de bonanza. Hasta el próximo vídeo, Tetes. Venga, que Dios bendiga. Adiós. Adiós, maestro. Adiós.